¡Halo! ¡Halí, haló! Bienvenidos a nuestro encuentro alemán con Whitney. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Whitney y hacemos estos encuentros dos veces por semana en los martes y los jueves en mi canal de YouTube y te ayudo a vos a través de estas clases a poder alcanzar la fluidez en el alemán que vos querés. Entonces, el tema de hoy es Wallop und Ferien y hoy hacemos una de estas series llamadas Primeras Frases. Entonces, vamos a repasar algunas frases relacionadas con el tema de hoy que es Wallop und Ferien, que son las vacaciones. Como te dije, todos los martes y jueves hacemos las clases en vivo. Por eso es importante que te suscribas al canal, que actives la campanita, porque cuando activas la campanita de notificaciones siempre te va a avisar YouTube cuando ya está marcada una clase en vivo. Así que podés disfrutar vivo y hacer preguntas cuando sea necesario. Pero también siempre las clases están grabadas, así que si te interesa ver más clases, podés revisar en el canal que están todas las clases anteriores, súper interesantes, con muchísimo contenido, súper valioso para tu aprendizaje en alemán. ¿Empezamos? Bueno, vamos. Wallop und Ferien son vacaciones. Entonces vamos a hablar de vacaciones, teniendo en cuenta que estamos en dinero, mucha gente de repente quiere viajar. Entonces vamos a ver qué podemos sacar de este tema. Y para comenzar, se dieron cuenta que el tema es Wallop und Ferien y yo dije simplemente vacaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Ferien und Wallop? En realidad, Ferien und Wallop, ambas palabras significan vacaciones. Como pueden ver en las notitas, cuando hablamos de Ferien, más bien nos referimos a las vacaciones escolares, es decir, en relación a los niños que van a la escuela, entonces sie haben Ferien. Ellos son los que les corresponde este tipo de vacaciones. Cuando hablamos ya de personas que están trabajando y tienen un tiempo libre, entonces sie haben Wallop. Ellos tienen sus vacaciones y vacaciones laborales. También por un tema legal, cuando hablamos de Wallop, nos referimos más bien a las vacaciones laborales. Esa es la única diferencia en el uso de estas dos palabras, Ferien und Wallop. Vacaciones escolares y vacaciones laborales. Ok, ¿qué frases podemos sacar de estos temas? La idea es, vamos a ver algunas preguntas y cómo responder a esas preguntas. Pero analizamos cada una de esas estructuras, veamos un poquito por qué se dice así y sacar lo máximo de explicación de cada una de ellas. Aquí hay una pregunta, en realidad dos, porque simplemente agregué las dos palabras Wallop y Ferien. ¿Cuándo tienes vacaciones? ¿Cuándo tienes vacaciones? Recordando que van corresponde a uno de los adverbios de pregunta, es decir, los adverbios de pregunta, en los cuales usamos van o los otros adverbios de pregunta para obtener una información. Es decir, yo pregunto, ¿cuándo tienes vacaciones? Entonces, muy probablemente nos mereces una información. Como dije, Wallop, Ferien, ya entendimos su diferencia, entonces, cuando tienes vacaciones. Puedo usar ambas formas. Una forma de responder, puedes decir, Im Sommer habe ich Wallop. Im Sommer habe ich Wallop. En, en el verano, tengo vacaciones. O, en el verano, tengo vacaciones. O, en el verano, tengo libre. Freie es libre. Repasemos aquí los, las estaciones del año. Die Jahreszeiten. Ja, die Jahreszeiten auf Deutsch sind jetzt der Sommer, verano, der Herbst, primavera, primavera, otoño, otra vez. Der Sommer, verano, der Herbst, otoño, der Winter, invierno, der Frühling, primavera. ¿Se dieron cuenta? Todas las estaciones del año son masculinas. Der Sommer, der Herbst, der Winter, der Frühling. ¿Sí? Entonces, todas las estaciones del año son masculinas. Der Sommer, der Herbst, der Winter, der Frühling. Y la pregunta dice, Im Sommer habe ich Urlaub. Podemos simplemente reemplazar esta palabra y decir, bueno, Im Winter habe ich Urlaub. Im Frühling habe ich Urlaub. O, oder im Herbst habe ich Urlaub. Simplemente reemplazando la palabra Sommer por otras de las estaciones. Ok, recuerda la pregunta, Wann hast du Urlaub? Im Sommer habe ich Urlaub. Ora, im Sommer habe ich Urlaub. ¿Qué otra cosa puedo responder? Meine Sommerferien sind vom 4. Juli bis 8. August. Ok, aquí estoy explicando ya qué fechas son mis vacaciones. Mis vacaciones de verano son desde el 4 de julio hasta el 8 de agosto. Meine Sommerferien sind vom 4. Juli bis 8. August. Se dieron cuenta que aquí tenemos una palabra compuesta, Sommerferien, al cual, claro, también puedo decir, Winterferien, Herbstferien, Frühlingsferien. Todas estas palabras son válidas. De hecho, Winterferien son las vacaciones de invierno. En Alemania, los chicos en el colegio también tienen Herbstferien. Meine Sommerferien sind vom bis. Von bis, oder vom bis, hablamos de desde tal fecha hasta tal fecha, ok? Puede usarte también para horarios, claro. Von 8 Uhr bis 19 Uhr. Hay un video en donde explico también todas estas estructuras, las preposiciones que usamos para fechas, días y horas. Ustedes pueden ver en el canal sobre las preposiciones am, um, von, bis. Otra de las formas en que puedo responder. Im April nehme ich mir 10 Tage frei. Im April, en April, me tomo, me tomo 10 días libres o 10 días de vacaciones, ¿ya? Recuerden, Wallop también podemos usar aquí. Me tomo, 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 me tomo. Ok. Im April nehme ich mir 10 Tage frei. Entonces, en abril, im, april, la preposición im, que muchas veces ya expliqué en otros videos también, im viene de in dem, ok? In dem, porque april también es un sustantivo masculino y utilizamos aquí la declinación nativa. In dem abril, im abril, neme ich mir, me tomo, ok? Neme ich mir, mir es la, es el pronombre en dativo, ya? Mir, me tomo, está en dativo también. Diez días libres, vieron que arriba ya utilizamos también la palabra reis, reis significa libre. O también, urlaub, yo puedo decir, im abril, neme ich mir, zehn Tage, urlaub. Estamos respondiendo entonces que en abril son mis vacaciones. Y añadiendo incluso que me tomo diez días. Una siguiente pregunta puede ser, wohin reist du im Sommer? Wohin reist du im Sommer? Reis viene del verbo reisen, reisen es viajar. Jawohl, ok, super, ich lasse mal so, wunderbar. Reisen viajar, wohin reist du? Reist du im Sommer? Oder, wo machst du Urlaub? Wo machst du Urlaub? Una pregunta muy similar. Wo machst du Urlaub? Donde harás vacaciones? Aquí también les cuento que en el alemán, si bien en la oración, en la pregunta wo machst du Urlaub? El verbo machen está en presente, pero tiene una connotación del futuro. Y es una característica del alemán que a pesar de que usemos el verbo conjugado en español, en presente, nos estamos refiriendo a lo que podría suceder en el futuro. Que también solemos usar en el español. Yo coloque aquí, donde harás vacaciones? Donde tendrás vacaciones, diríamos, pero a veces también en el español usamos un verbo conjugado en presente, pero tiene un sentido del futuro. Wo machst du Urlaub? Estrictamente el verbo está conjugado en presente y es muy común usar esta estructura. Entonces, no nos compliquemos ahora mismo con estructuras del futuro o verbos auxiliares para el futuro, simplemente usando el verbo en presente. Aquí podemos entender que se está refiriendo a algo porque está hablando de Urlaub, sino ya esto haría yo en vacaciones. Pero también a veces podemos usar adverbios de tiempo, como decir, wo machst du Urlaub nächstes Jahr? El próximo año. Wo machst du Urlaub nächsten Sommer? El próximo verano. Ok? Entonces, yo coloque aquí, donde harás vacaciones o donde tendrás vacaciones? Para que se entienda el sentido de la oración. Estrictamente es donde haces vacaciones. Y aquí vamos a aclarar un poquito. En esta parte me gustaría aclarar un poquito estos tres adverbios de pregunta. Wo, wohin, woher. Wo significa donde. Ok? Donde. Yo me refiero a donde sucede algo. Ok? Donde. Wo, wohin, siempre se refiere hacia donde. Hacia donde. Es decir, un destino o una dirección. Vamos aquí colocar. Entonces, destino o dirección. Ya, woher se refiere a un origen. Es decir, de donde. Ok? Hablamos siempre de un origen. Wo, entonces, donde haces en el lugar. Exacto? Wohin, hacia donde. Y woher, de donde. Por ejemplo, cuando preguntamos, woher kommst du? De donde vienes? Ich komme aus Paraguay. Zum Beispiel, ahora. Ich komme aus Deutschland. Wohin, hacia donde. Ok? Y es aquí donde preguntaba. Wohin reist du im Sommer? Ja? Wohin reist du im Sommer? Entonces, está refieriendo a donde el destino para las próximas vacaciones de verano. Wohin reist du im Sommer? Und wo? Wo machst du Urlaub? ¿Dónde harás vacaciones? Aquí hablo del lugar. Entonces, wo machst du Urlaub? Ja? Entonces, tener en cuenta esas tres opciones de donde. Y yo puedo responder, ich heiße nach Italien. Yo viajo, yo viajo a Italia. Italia. Y algo interesante aquí, cuando nos referimos, que nos dirigimos a una ciudad, a un país, a un pueblo, usamos, la mayoría de las veces, la preposición nach. Ja? Ich reise nach Italien. Ich fahre nach Berlin. Ja? Du fliegst nach Frankreich. Ja? Tu viajas o tu vuelas a Francia. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando nos referimos a que nos dirigimos a una ciudad o país, usamos nach Asien. Im Sommer mache ich bade Urlaub in Brasilien. Im Sommer, colocar aquí, en el verano. Machen wir schwarz. En el verano, haré vacaciones de playa o de baño en Brasil. En el verano, haré vacaciones de playa en el Brasil. ¿De dónde sale vacaciones de playa? La palabra bade, urlaub, está juntando baden, que es bañarse, baden, y urlaub. Entonces, es unas vacaciones de playa, vacaciones de baño, podríamos decir. Im Sommer mache ich bade Urlaub in Brasilien. Also, bade, urlaub, vacaciones de playa. Ich habe im Sommer keinen Urlaub. Deshalb verreise ich nicht. Ich habe im Sommer keinen Urlaub. Yo no tengo vacaciones. Entonces, en verano, por eso, no via. Ich habe im Sommer keinen Urlaub. Aquí estamos negando con la palabra keinen. Keinen. Keinen, que es una forma de negar cuando negamos sustantivos. Ich habe keinen Urlaub. Yo estoy negando que yo no tengo vacaciones. La traducción en literal sería, yo tengo en verano ninguna vacación. En español diríamos correctamente, yo no tengo vacaciones en verano. Estoy usando el Keinen porque estoy colocando frente al sustantivo Urlaub. Luego, en una coma y utilizamos deshal. Pasáis deshal. Deshal usamos así, luego de una coma o luego de otra opción, para explicar la consecuencia de algo. Es decir, por eso, por eso, porque yo cuento aquí a lo que sucede. Ich habe keinen Urlaub. Es un hecho. No tengo vacaciones. ¿Cuál es la consecuencia? No voy a viajar. No viajo. Ich vergeise nicht. Y aquí en esta misma oración tenemos estas dos negaciones. La negación, kein, es el Keinen exactamente declinado, y la negación, nicht. Como dije, kein, o sus variaciones, Keine, Keinen, usamos frente a sustantivos. Por ejemplo, ich habe im Sommer keinen Urlaub. Ya en su caso, la negación, nicht, usamos frente a todo lo demás. Es decir, frente a adjetivos, frente a otros verbos, por ejemplo, ich, ich lese nicht gern. Miriam, ich lese nicht gern. Ok? No me gusta leer. Entonces, nicht gern, estoy negando que el gustar, no, no me gusta. Ok? Ich lese nicht gern. Das Haus, oder, ja, das Haus ist nicht groß. Ups, das war sehr groß. Ja, genau. Das Haus ist nicht groß. Estoy negando un adjetivo. La casa no es grande. Entonces, la única, la diferencia es que kein, Keinen, son declinaciones, usamos frente a sustantivos y nicht para todo lo demás. Veamos, ¿qué dice luego? Ich reise jedes Jahr nach Riechenland. Ich reise jedes Jahr nach Riechenland. Lo que aquí, en un bloque nuevo. Veamos, ¿qué significa esta oración? Yo viajo, yo viajo, yo viajo, yo viajo cada año a Grecia. Riechenland es Grecia. Ja, Griechenland. Grecia. Entonces, ich reise, yo viajo, jedes Jahr, ja. Cuando quiero referirme a cada, entonces uso jeden, ja. Jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Okay. Jeden Tag. Jeden Tag. Nada. Mujer. Okay. Estoy, la terminación es debida a los usos, las conjugaciones. Aquí también tenemos que declinar de acuerdo al sentido. Pero me gustaría que se queden nada más con ese concepto, de que la palabra yere, isos, de más variaciones que existen, entonces hablamos de cada, okay. Jeden Tag. Cada día. Jeres Jahr. Cada año. Jere Frau. Cada año. Okay. Ich reise jedes Jahr nach Riechenland. Okay. Destino. Asia. Grecia. Griechenland, Griechenland, Grecia. Aquí viene otra pregunta, dice, bist du schon einmal mit dem Flugzeug geflogen? Bist du schon einmal mit dem Flugzeug geflogen? Ja has volado? Mache ich alles nochmal, so möchte ich hier nicht. Ja has volado? Ja has volado? Ja has volado una vez en avión? Ja, perfecto. Ja has volado alguna vez en avión? Bist du schon einmal mit dem Flugzeug geflogen? Bist du schon einmal mit dem Flugzeug geflogen? Bist du schon einmal mit dem Flugzeug geflogen? Vamos a ir por parte aquí. Schon einmal. Schon einmal. Es ja, alguna vez. Ja has volado. Ja, una vez. Schon einmal. Ja, alguna vez. Alguna vez. Y aquí podemos usar einmal, ok? Usamos una vez. Zweimal. Adivinen, ¿qué significa zweimal? Dos veces. Dreimal. Tres veces. Y así sucesivamente. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, und so weiter. Schon einmal. Ja, alguna vez. Mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug. Ja, Flugzeug ist avión. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Ok? Estamos diciendo mit dem Flugzeug. Porque con, mit es con, y luego de con, siempre declinamos en acusativ. Ok? Nun schreiben wir das richtig. Moment. Bueno, luego de con, siempre de con, mit, siempre declinamos en dativo. Me corrijo. He dicho acusativ, no. Es dativo. Luego de mit, siempre conjugamos, declinamos en dativo. Das Flugzeug mit dem Flugzeug. Y algo interesante aquí. El. Bist du schon einmal? Das habe ich schon. Ok? El verbo fliegen es volar. Y cuando decimos en el pasado, el volado, entonces decimos, geflogen. Geflogen. Si se fijan, aquí dice, bist du, ja? Schon einmal geflogen. El bist le acompaña al geflogen. En el alemán, existen dos formas del pasado, como muchos otros idiomas. Pero es muy utilizado el, 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 la estructura en donde tenemos el verbo auxiliar. Haben o sein. Haben o sein. Luego le sigue el participio. Dos del verbo. ¿Qué es eso? El participio dos es este. Geflogen. ¿Ya? Y este va acompañado de, ya has volado, en este caso, bist. ¿En qué casos usamos haben y en qué casos sein? En realidad, un caso hablamos acá, el caso de los sein. Sein utilizamos cuando hablamos de verbos que implican cambio de lugar. ¿Ok? O cambio de estado. Por ejemplo, fliegen es volar. Quiere decir que luego de volar hay un cambio de posición, cambio de lugar. Por eso es que usamos el sein en lugar de haben. Para este video también he hecho una clase única, una clase hablando solamente de qué verbos usaban, cuáles verbos colocamos haben y cuáles acompañamos con sein. Pero es así, usamos en el pasado haben, sein. Como verbo auxiliar, sein en casos en donde hay un cambio de estado o de lugar. Para todos los demás usamos haben. Por ejemplo, ich habe einen Kuchen gemacht. He hecho una torta. Aquí estamos usando haben. Ich bin geflogen. Oder ich kann auch sagen, ich bin gegangen. Ich bin, ich bin zur Stadt, Stadt gegangen. Aquí estoy usando el verbo gegangen, el participio de gehen. Gehen es ir. Y le estoy acompañando con el verbo auxiliar bin. Porque hay un cambio de estado. Yo me dirigí a la sed, a la ciudad, zur Stadt. Entonces hubo un cambio de lugar de estado. Por eso estoy usando bin en lugar de habe. Entonces, la pregunta dice, bist du schon einmal mit dem Flugzeug geflogen? ¿Ya has volado alguna vez con el alemán avión? ¿Qué puedo responder? Ich bin schon oft mit dem Flugzeug geflogen. ¿Ya has volado a menudo con el avión? En avión diríamos, más bien en español. Ich bin schon oft mit dem Flugzeug geflogen. Ya he volado a menudo con el avión. Schon, schon, oft. ¿Acuerden? Schon, ja, a menudo. Oft, a menudo. Otra vez usando, ich bin geflogen. Yo he volado. Es lo que quería aquí nuevamente recalcar. Otra respuesta puede ser, ja, aber ich fliege nicht gern. Ja, sí, pero no me gusta volar. Ok? Ja, aber ich fliege nicht gern. Sí, pero, aber, ich fliege nicht gern. No me gusta volar nicht gern. Lo que también explicamos un poquito más arriba. Ja, aber ich fliege nicht gern. Otra opción. Ich bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Ich bin noch nie. No he volado. Nunca. En avión. Ich bin noch nie. Noch nie es nunca. Noch nie. Solo puede ser nunca. Nunca. O aún nunca. Podríamos decir también, noch nie. Nunca. Ich bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Se da en cuenta que muchas de las estructuras estamos repasando, ya. Ich bin geflogen. Ya explicamos por qué. O luego el mit dem Flugzeug. Esta estructura que queda así. Luego de mit. Lativo. Mit dem Flugzeug. No he volado nunca en avión. O. Alguna otra pregunta aquí puede ser. Hast du schon mal ein Auto gemietet? Hast du schon mal ein Auto gemietet? Aquí es una palabra, una oración en el pasado, usando el auxiliar haben. Hast du schon mal? Ya has. Vamos a ver. Nichtschwatt. Ya has alquilado una vez un Auto. Ya, recordando que esta es una pregunta. Estoy usando el auxiliar haben. Por eso has, has. Ya has alquilado una vez un Auto, ein Auto. Schon mal, ya. Ya, alguna vez. Ich habe mehrmals ein Auto gemietet. Recuerden que un poquito más arriba hablábamos de einmal, zweimal, dreimal. Mehrmals es muchas veces. Mehrmals, muchas veces. Yo he alquilado muchas veces un Auto. Yo he alquilado muchas veces un Auto. Ich habe mehrmals ein Auto gemietet. Mehrmals. Y habe gemietet, mieten, viene del verbo alquilar. Alquilar gemietet es el participio. Es como generalmente se forman los participios de los verbos regulares. Ya, con la preposición que y la terminación ti. Que, mietet. No siempre sucede, porque como les dije, es de los verbos regulares y existen muchos verbos irregulares también. Otra posible respuesta. Ya, aber nur einmal. Sí, pero solo una vez. Sí, pero solo, aber nur. Así mismo, en ese orden, aber nur, pero solo, pero solo una vez. Sí, pero solo una vez. O, de lo contrario. Ich habe noch nie ein Auto gemietet. Ich habe noch nie ein Auto gemietet. Un Auto gemietet. Yo no he nunca, yo no he nunca, yo nunca he alquilado. En español no tenemos el yo no he. Yo nunca he alquilado un Auto. Esta sería la traducción de la palabra, de la frase. Ich habe noch nie ein Auto gemietet. Entonces, yo nunca y el noch nie, aún nunca. También ya utilizamos un poquito más arriba. Ein Auto, un Auto. Ich habe gemietet, yo he alquilado. Yo nunca he alquilado un Auto. La estructura de estos verbos, el verbo perfect, es donde el habe va en segundo lugar y el gemietet va al final de la oración. Esa es la estructura que sigue esta forma del pasado. En donde el auxiliar haben o sein va en segundo lugar de la oración y el gemietet va al final de la oración. Y así terminamos algunas de estas frases del tema Beruf und Ferien. Primeras frases. Entonces tenemos las frases un poquito más importantes de lo que se refiere a vacaciones. Como siempre les invito a que ustedes sean partícipes de estas clases. Escriban en los comentarios qué temas les gustaría saber más. Y yo les prometo preparar sobre eso. No se olviden de suscribirse al canal, de activar las notificaciones y de seguirme por Instagram o Facebook. Es donde pueden ver siempre un poquito más de todo. Y así estar atentos a mis próximas clases. Gracias por estar ahí. Nos vemos en nuestro próximo encuentro alemán con Wittler. Tschüss! ¡Gracias! 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 Gracias.